Música Hola hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Jugando con Kety Hoy les voy a explicar como se juega Project Elk Que es un juego muy muy entretenido En el cual nosotros vamos a ir colocando estas fichitas plásticas Que son muy ricas que ustedes ven aquí En estos puzles Y una vez que los armemos vamos a ir consiguiendo tanto fichas como puntos de victoria A continuación les voy a explicar en qué consiste la preparación Y luego les voy a explicar cómo se juega La preparación de este juego consiste en lo siguiente En primer lugar debemos distinguir que existen dos tipos de losetas de puzle Existen las losetas de reverso blanco Que se utilizarán todas en cada una de las partidas Y están las losetas avanzadas de reverso negro De las cuales vamos a tener que remover algunas losetas en cada partida Esto es porque hay 20 losetas negras Y vamos a utilizar solamente 12, 14 o 16 losetas dependiendo si se trata una partida de 2, 3 o 4 jugadores Así en caso de que fuesen 4 jugadores deberemos remover 4 de estas losetas y devolverlas a la caja Luego de cada uno de los tipos de losetas vamos a revelar una oferta de 4 losetas Las fichas de juego las debemos dejar a un costado al alcance de todos los jugadores Yo las he colocado en estas bandejitas para que sea más fácil la preparación Cada jugador va a recibir los siguientes componentes En primer lugar recibirá una ayuda de juego al azar Como pueden ver las ayudas de juego tienen el resumen del juego Y va a tener las áreas donde vamos a colocar nuestras losetas Y hay una de ellas que es esta de acá que tiene este símbolo Es decir el jugador que reciba esta ayuda de juego va a ser el jugador inicial de la partida Luego cada jugador va a robar una loseta de las de reverso blanco Y la va a colocar en su área de losetas por completar Y además va a recibir dos fichas iniciales Una de nivel 1 y una de nivel 2 Y una vez que hayamos hecho eso estaremos listos para comenzar la partida El objetivo de este juego es ser el jugador con más puntos de victoria cuando acabe la partida La manera de obtener puntos de victoria es completando estas losetas que ustedes ven aquí Cada vez que nosotros completemos una loseta Vamos a obtener tantos puntos de victoria como los que se indican en su esquina superior izquierda Las losetas de reverso blanco pueden tener de entre 1 y 2 puntos de victoria Mientras que las losetas de reverso negro tienen 3, 4 o 5 puntos de victoria en su parte superior Además cada vez que completemos una de estas losetas Vamos a recibir también una ficha adicional para poder ir haciendo puzles más complejos En su turno los jugadores pueden realizar 3 acciones Las acciones que pueden realizar están claramente descritas en la ayuda de juego Así para cada una de las acciones puedes escoger entre tomar un puzle Tomar una pieza de nivel 1 Mejorar una pieza Colocar una pieza O bien realizar una acción magistral En general en tu turno vas a poder realizar la misma acción varias veces Puedes repetirla La única excepción es la acción magistral que solamente podrás realizar una vez por turno A continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de las acciones Una de las acciones que puedes realizar en tu turno es tomar un puzle Y la acción es tan sencilla como se indica Vas a escoger cualquiera de los puzles que esté en alguna de las ofertas Y lo vas a colocar en tu tablero de jugador En el área de puzles incompletos Luego vas a rellenar la oferta correspondiente Tal como se indica acá Un jugador puede tener un máximo de 4 puzles incompletos en cada momento Si es que ya tienes 4 puzles incompletos entonces debes escoger otra acción Otra de las cosas que puedes hacer en tu turno es tomar una pieza de nivel 1 Estas son todas las piezas que vienen con el juego Y como pueden ver cada pieza ocupa una determinada cantidad de cuadritos Y eso corresponde a su nivel Así las piezas amarillas que solamente tienen un cuadrito son de nivel 1 Las piezas verdes son de nivel 2 Estas piezas de acá, las azules y las naranjas son de nivel 3 Porque ocupan 3 cuadritos Y todas las piezas que ustedes ven acá son de nivel 4 Así durante una acción tú lo que podrías hacer es tomar una pieza de nivel 1 Y añadirla a tu reserva Otra de las acciones que puedes realizar en tu turno es transformar una pieza La acción básica de transformación de una pieza Significa que transformas una pieza a un nivel superior Por ejemplo yo podría devolver una pieza de nivel 1 Para transformarla en una de nivel 2 O bien devolver una de nivel 2 Para transformarla en cualquiera de las piezas de nivel 3 En caso de que la pieza que yo quiero obtener no exista en la reserva Supongamos por ejemplo que yo estoy devolviendo una pieza de nivel 1 Y estas son todas las piezas que hay en la reserva Yo podría directamente transformarla en una pieza de nivel superior Porque no existe ninguna pieza en la reserva de nivel 2 Entonces podría haber sacado una pieza azul o una pieza naranja Pero transformar una pieza no solamente te va a servir para mejorar una pieza de nivel Sino que también podrías si lo deseas disminuir el nivel de una pieza tanto como desees Yo incluso podría devolver esta pieza de acá y transformarla en esta O bien también puedes transformar una pieza en una pieza del mismo nivel Así por un punto de acción puedes transformar una pieza Otra de las cosas que puedes hacer en tu turno es colocar una pieza en uno de los puzles que estás construyendo Por ejemplo yo podría tomar esta pieza y colocarla en este puzlo de acá Y eso constituye un punto de acción Finalmente otra de las cosas que puedes realizar en tu turno es realizar una acción magistral Realizar una acción magistral significa que puedes colocar una pieza en cada uno de los puzles que tengas abiertos frente a ti Por ejemplo yo podría colocar esta pieza acá Podría colocar esta pieza acá y tal vez colocar esta otra pieza acá Evidentemente puedes colocar menos piezas que las que tienes derecho Sin embargo se trata de una muy buena acción puesto que es lo mismo que realizar tres acciones de colocar una sola pieza Siempre que coloques una pieza en una loseta vas a tener que evaluar si es que has completado un puzle Así por ejemplo yo con la acción magistral he logrado completar este puzle de acá Cada vez que completes un puzle lo que harás será devolver todas las piezas utilizadas Que en este caso es solo una a tu reserva personal Y luego vas a colocar el puzle acá en tu área de puzles completados Mostrando la cantidad de puntos de victoria que has obtenido Así en este caso no he obtenido ninguno Pero si hubiese completado este puzle acá tendría uno y eso debe quedar visible Entonces una vez completado el puzle Lo otro que ocurrirá es que vas a recibir de la reserva la pieza que se indica acá Y esta la vas a añadir de inmediato a tu reserva Cabe destacar que esta pieza la recibes al final de la acción que te llevó a completar el puzle ¿Por qué es importante esto? Porque si la acción fue simplemente colocar una pieza Entonces yo podría colocar la pieza Hago todos los pasos que indica Coloco el puzle acá Devuelvo la pieza a la reserva Y recibo esta de la reserva general Y luego voy a poder realizar otra acción En cambio la pieza que acabo de recibir No la puedo utilizar para la misma acción magistral Que desencadenó que este puzle se completara Veamos entonces un ejemplo de un turno Como ya señalé en tu turno vas a poder realizar tres acciones Y repetir las acciones exceptuando por la acción magistral Entonces digamos que para mi primera acción Yo decido tomar esta loseta acá Y colocarla en mi zona de losetas incompletas De inmediato voy a rellenar la oferta Para mi segunda acción decido realizar una acción magistral Entonces podría tomar esta pieza acá Colocarla aquí Tomar esta pieza acá y colocarla aquí Y esta pieza no la puedo colocar ahí Porque simplemente no me cabe Tampoco la puedo colocar acá Puesto que la acción magistral me permite colocar Hasta una pieza en cada una de las losetas que tenga incompletas Una vez que he finalizado mi acción magistral Debo verificar si es que he completado algún puzle Y en este caso efectivamente he completado el puzle de acá Eso significa que voy a colocar estas dos piezas acá En mi área de juego Y voy a colocar esta loseta en mi área de losetas completas Además voy a recibir de bonificación esta pieza que está acá Porque está indicada en la parte superior derecha de la loseta Y digamos que como tercera acción Yo decido robarme una loseta grande Para tratar de empezar a construirla Y me llevo esta loseta de acá Entonces ahí ha finalizado mi turno Relleno la oferta Y le va a corresponder a los demás jugadores Una vez que todos los otros jugadores han jugado Me va a tocar el turno nuevamente Y esta vez veamos que podría hacer yo Digamos por ejemplo Que yo decido realizar nuevamente una acción magistral Entonces tomo esta pieza acá La coloco aquí Tomo esta pieza La coloco aquí Y luego esta otra pieza acá La coloco aquí Una vez que he realizado esa acción Verifico Y esta loseta de acá Ya la he completado Entonces devuelvo esta pieza a la reserva Recibo una pieza de nivel 1 Y esto lo coloco acá En mis losetas puntuadas Me quedan dos acciones Para mi segunda acción Digamos que decido colocar esta pieza acá Al colocar esa pieza ahí Entonces voy a recibir una pieza roja Que coloco en mi área de juego Todas estas piezas de acá Se devuelven a mi reserva personal Y voy a obtener 3 puntos de victoria más Para el final de la partida Entonces digamos que para mi tercera acción Decido colocar esta pieza acá Con eso concluyo mi turno Y así de sencillo es el juego Vamos a ir obteniendo losetas de puzle Las vamos a ir añadiendo acá en la parte superior Con otras acciones podremos colocar Una pieza en un puzle O bien una pieza en cada uno de los puzles Que tengamos abiertos Y vamos a verificar si completamos algún puzle También podremos transformar las piezas A un nivel superior O bien transformarlas en piezas del mismo nivel O un nivel inferior Una vez que hemos realizado 3 acciones En nuestro turno Le va a corresponder al siguiente jugador En sentido horario El final de la partida se gatillará Cuando un jugador tome una loseta De la oferta de losetas negras Y se coloque la última loseta De reverso negro acá sobre la mesa Esa será entonces la penúltima ronda del juego Es decir La ronda actual se completa De manera que todos los jugadores Tengan la misma cantidad de turnos Y luego vamos a tener una ronda final En la cual los jugadores van a realizar 3 acciones de manera normal Una vez terminada la ronda final Los jugadores podrán realizar toques finales Esto significa que los jugadores Tendrán la oportunidad de colocar Cualquier cantidad de piezas que tengan En su reserva personal En los puzles que tengan frente a ellos Cuando completen estos puzles Sin embargo no van a recibir La pieza de bonificación Que está en la esquina superior derecha Simplemente van a servir Para poder recibir puntos de victoria Sin embargo a pesar de que recibirán Estos puntos de victoria Van a perder un punto de victoria Por cada pieza que hayan colocado En estos retoques finales Así por ejemplo El jugador podría colocar Esta pieza roja acá Podría colocar tal vez Esta pieza acá Y luego podría tal vez Colocar esta Esta Y esta pieza acá En total ha colocado 1, 2, 3, 4, 5 piezas Que se restarán De su puntaje final Así una vez realizados Los retoques finales Los jugadores van a contar Cuántos puntos de victoria Han acumulado por las losetas Que tengan en este lado De su tablero de jugador Más los que han finalizado Con los retoques finales Y van a restar un punto de victoria Por cada pieza que hayan colocado En los retoques finales Así Si estas fuesen Todas las losetas Que ha completado el jugador Él tendría un total De 21 puntos de victoria Por sus losetas A los cuales tendría que restar Las 5 piezas Que colocó En los retoques finales Con eso El jugador tendría un total De 16 puntos de victoria Los jugadores Comparan sus puntajes Y el jugador que tenga más puntos de victoria Va a ser el ganador de la partida En caso de empate Va a ganar el jugador Que haya completado más puzles Si continúa el empate Va a ganar el jugador Que tenga más piezas plásticas En total Y si el empate continúa Entonces simplemente Comparten la victoria Y en eso consiste entonces Project L Como siempre Si el video te fue útil Recuerda que me puedes ayudar Con un me gusta Una suscripción al canal Activando la campanita Siguiéndome en mis redes sociales Especialmente en Instagram Donde siempre 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 Estoy compartiendo mi vida lúdica Y comentando los contenidos Para que lleguen a más personas Todo eso te lo agradecería un montón Nos vemos en un próximo tutorial En Jugando con Kedi Hasta la próxima